Habló JJ Rendón, el controvertido estratega de la campaña del presidente electo Juan Manuel Santos. En diálogo con Jorge Alfredo Vargas para El Radar, revela las estrategias que utilizaron para subir en las encuestas en 30 días. Además, identifica las fallas que cometió Mocos y defiende el humor y el rumor como armas políticas. ¿Por qué le dio por hablar solo después de las elecciones? Porque uno después de los resultados tiene más propiedad para hablar. Y además, por las obras las conoceré. Pero lo que se dice es que usted llegó faltando 32, 33 días y llegó y organizó una cosa que estaba despelotada. ¿Eso es cierto? Bueno, eso es lo que dicen. ¿Y es cierto? Hay mucho de eso, pero no soy solo, no soy yo, no es una sola persona. ¿Por qué cambiar Santos por Juan Manuel? Bueno, porque Juan Manuel en persona es Juan Manuel. Todo el mundo le dice Juan Manuel. ¿Pero qué le molesta usted el apellido Santos? Que el apellido Santos, primero que es apellido, o sea que todo marca una distancia. Segundo, que lo ubica en una forma de ser que él no tiene. Tipo que baila, vallenato, llanera, todas las formas de música que tú quieras, es querido, así. ¿Qué hizo usted para voltear la torta? Retomar la estructura de la U, activar a los miembros líderes de la U a nivel del país, regionalizar la comunicación. Perdón, perdón, perdón. Eso de activarlo es activar la maquinaria. Sí, claro. Y yo no tengo nada contra la maquinaria. La maquinaria es chévere. Pero aquí la querían esconder. Bueno, algunos la piden como algo vergonzante porque creen que ser independiente es mejor que ser miembro de partidos. Yo creo que cada quien tiene opciones. Mejor dicho, ¿la maquinaria sirvió para que Juan Manuel Santos fuera presidente? La maquinaria es una cosa que tarda mucho tiempo en armarse y que si no la usa eres idiota. Si no los dejas sueltos, o montas una estructura nueva o te pasas en la planadora y le pasas como a Profesor Mocos, que barrió en una no estructura, en un espacio no real, que era Facebook y Twitter. Para muchos usted es el campeón de la guerra sucia y de la propaganda negra. ¿Qué piensa? Es una manera descalificada, que es parte de las contiendas y de los dimes y diretes de la lucha por el poder y la verdad. Que usted es experto en rumor y en general. No, no, no. Eso sí. Es que depende. Sí. Sí, es que yo no entiendo la estigmatización con el tema. Si el Profesor Mocos dice una cantidad de contradicciones y se condesan en una sola frase, que tenga un poco de humor y la gente la repita, estás potenciando una tendencia de opinión. Eso se vale. Eso es perfectamente... ¿Eso lo hizo usted? Sí, claro. ¿Usted se quiere quedar trabajando en el gobierno de Santos? No, no, para nada. ¿Va a trabajar con Santos? No. ¿No? No, para el partido de la UPA el año que viene, de pronto. ¿Para las otras elecciones? Sí, a mí me gustan las elecciones. Mira cómo es el gobierno. Jota Jota, pero otra cosa es que usted cuando llega, por ejemplo, hay gente de la campaña, que se retira. Bueno, pero viene parte del mismo ministerio. Están todos igualitos, vas a ver. ¿Igualitos Nicolás Uribe se fue? Volverá. ¿Es que dijo que usted le había inventado un cuento? Se lo dijeron a él, él lo repitió, yo creo que cometió un error. No, que usted le iba a dañar el matrimonio inventando un cuento que había unas prostitutas. Sí, él dice que se lo dijeron, él no pudo probar que eso ocurrió. ¿Pero él se fue de la campaña cuando usted llegó? Se fue... ahí estaban todos. ¿Cómo así? ¿Nicolás va a llegar otra vez ahí? ¿Por qué no? ¿Y la versión de que usted había dicho, pongamos, digamos que hay un petardo cerca del Congreso para que voten en el proyecto? Pero es que es como van las cosas, y así llegamos a lo de la picardía. Yo dije que armar la disidencia dentro de la U recién naciente era como un balde de agua fría a las 4 de la mañana. Que iba a ser una noticia bomba. Pero no es propaganda negra ni sucia poner una imitación del presidente Uribe a que la gente la oiga en la buceta. No, 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 no. ¿Eso lo hicieron ustedes? Sí, claro. ¿Por qué lo hicieron? Porque era interesante, porque era divertido, porque llamó la presión. Pero el señor queda en la buceta, en Montería, y oye la voz de Uribe, y no siente que es imitación. No, pero ese no es trabajo mío. El trabajo es que el señor logre distinguir si eso es cierto o no, y tal, ese es el trabajo de su profesor, de su mamá, de su papá, del Ministerio de Educación. ¿A usted lo pone? ¿Usted era? No, pero perdónenme, está en la ley. ¿La cuña de México que es igualita? No, es mía, las dos son mías. ¿Por eso? ¿Sí? ¿La puedo usar? Sí, claro. Ella es un papayazo voluntario. Además, ustedes se la comieron todo y se pusieron a hablar de esas dos semanas y me hicieron la publicidad gratis. Thank you. Es una maravilla ese comercial, es perfecto, es clarísimo, no tiene ruido, no muestra imágenes, no dice nada, símbolos y palabras y sonidos. Pero el señor creativo de México dijo que no tenía ni idea. No, el señor creativo fui yo, él fue el productor. ¿El productor dijo que no tenía ni idea? No, no, porque claro, porque cuando lo llamaron, lo manipularon, le dijeron, aquí se están fusilando su comercial. No le dijeron quién no se lo estaba fusilando. ¿Qué le pasó a Antanas Bucos? Uno, se confiaron. Dos, pasión sin método, no corona. Tres, yo creo que tuvo muchos asesores, por lo menos es mi impresión. Fíjate, contrario a lo que se me atribuye, yo creo que el atacar a Santos y al presidente Uribe, se dieron contra una pared y perdían, no nos hicieron bajar puntos a nosotros, perdieron puntos a ellos. Ante la sociedad, los ataques de Amoco se vieron muy mal.